que lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo ustedes saben vamos para arriba ahora con una planta que tenemos ahí un maquito que conseguimos ustedes saben a ver qué hacemos con él a ver si nos llamo una fea o una bonita no sé que aparezca hay dos hay dos hay dos chichigua mi gente no bulto otra roja para allá otra roja para allá otra roja para allá mi gente hay pares si por dónde está haciendo los frenillos está que la moda para arriba con esa no bulto denle me gusta el vídeo suscríbanse si son nuevos no lo han hecho apoya en el contenido compartan los vídeos con sus amigos para arriba así cambiando como vamos a la parrilla a ver qué hallamos vamos allá lo que la plantica a ver qué más gamos a ver el me gusta mi gente Bueno mi gente, estoy viendo la azotea, ya subimos Vamos a ver que hacemos Miren una roja por allá Ah pero miren una ahí mismo y arriba blanca, la ven Mirenla allá Esa está alta, esa ni se ve bien mi gente, de lo alta que está Vamos volando las plantas de nosotros a ver que hacemos Ah por la también, ya la vi en la de nosotros que están jalando esa Mira están rápido, vamos que la desenredaste eso es Ay, se va a enterrar la de nosotros La enterraraste la otra La quemó fue que han dado Ah pues mirenla allá donde está Parece que cayó cuando viene a ver A ver si hay que estar en el lado, mira, eso no va a coger, hay que darle bala ya a esa A ver si hay que estar en el lado A ver si hay que estar en el lado Vean la rojita, vean la rojita, vean, vean, vean tú rojita también, vean tú roja Esa roja, a ver si está, ahí viene, ahí sí Ahí, ahí, creo que, creo que, creo que Mandaron otra mi gente Está mandando otra, una roja La jeando, una roja quiere la jea, mirenla allá Agarra, agárrales, 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 agárrales Está dando frío Esta va a entrelar, esta va a entrelar Esta va a entrelar A entrelar Dale, meto el que está movido para arriba ahora La jea tú también, candado de una vez Mira a ver quién se la lleva, los dos, candado Oh, a pie en la roja, que lo que Oye, partió la de nosotros, ahí mi madre El candado con la de él, esperando ver cuáles que van a mandar Ahí, yo lo vi Ya me ve Miren la de ayer, la de la manguerrilla Oye, ¿cuántas chiquitas va a ser un juguero? El cuadro que hicimos ayer mi gente Ay, sube la roja Ay, mi madre La jea, el candado de una vez Vamos a ver qué hacemos Ay, no la quemaron, loco No la quemaron Bueno, mi gente, no queman las dos chichigua No la queman las dos Miren una causable ahí Miren una responsable ahí Esa no la quemó, loco Nosotros estamos viendo la bonita No la queríamos llevar Pero parece que es un gander el que la tiene Pero vamos a forrar esta A ver si podemos llegar a forrar esta Esa es chalote, lo vio La disputamos Vamos a ver si forramos el cuadro Que tenemos ahí Mandamos una funda Ay, ¿qué hacemos? Y ahora ahí, di qué pila de chichigua Mira, ahí hay tres nada más Qué bonita que se ve Mi gente Esa fue la que no hizo el lío Esa estrellita Esa es loco por el dale Tan bonita Tan serenita ahí La otra negra allá Allá hay otra Tiene una cabeza Tiene la ahí Yo la estoy mirando hace rato Pero No te apuro Deja que arreglemos esa Que está ahí Que le pongamos la funda Por ahí hay cola, loco No verla Están haciendo unos bullying No te apuro y el cuadro que a mí no lo aquí acabamos por ahora mi gente con cualquier funda que ayer mo vamos a ser rápido para darle la que no la mucho lo conocemos lado chichigo estrellas rojas estamos en paqueta no han dado duro ya subimos cuando y con lado nos dieron en la y cómo se queda entonces la roja y en la guía a la negra ahora lo que te pelea es no bulto viene de allá atrás también en pelea y hay en pelea que está la roja mi gente no bulto en pelea en la otra bueno mi gente formamos la negra el cuadro que ven ahí de negro vamos a ver si la llamó ahora tú no la debes a nosotros está de noche se nos está haciendo loco por el pecado porque no quema te dos está linda hay que hacerte algo me gusta mi gente vamos a estar llevando la que no quema dos ya subió sube de una vez para arriba muchachos le faltó una letra la de nosotros oh ahí viene cuidado 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 que te la quema de una y dónde está que no la veo y dónde está que no la veo ya la vi ah pues están enredadas ahora sí 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 mi gente ahora sí yo pensaba que no no lo íbamos a hacer algo con esa nosotros vamos a hacer un lío durísimo mañana ya saben oye con esa estrellita vamos a hacer un lío durísimo mañana miren la que forramos le falta una aleta le falta una aleta no tiene ahí tiene tres aletas nada más tres aletas mi gente desenrédala desenrédala ustedes saben mi gente aquí desenredando las chichiguas de la planta si y ustedes saben mi gente suscribanse activan la campanita de notificaciones dejen su like compartan los videos con sus amigos apoyen el contenido uno de volando sola la plantica la última que hicimos loco la de ayer con la de ayer no la llevamos mi gente